El macizo por primera vez lo planteé hace dos años y busco un tomate que sea productivo y que no sea muy problemático, de manchado y eso a la hora de dirigirnos buscando un calibre gordo. Pues yo destaco el macizo, la consistencia que tiene, que es muchísima consistencia lo que tiene y la producción y luego para el cuajado va de maravilla y no es un tomate problemático en sí, de pudriciones y de... es una planta bastante dura. Mi experiencia con macizo llevo dos campañas cultivándolo y la verdad que más temprano va muy bien y bueno este año he tenido dos... he tenido dos posturas, he tenido una postura temprana y otra más tardía y la verdad que en las dos funciona perfectamente. El tema del cuaje y es un tomate que no da... no da muchos problemas. El tema del manejo con el abonado y eso pues es un tomate tampoco que no necesita mucho abono en sí. Ya de por sí solo ello es un tomate que coge buen calibre y nada que la verdad que para mí como tomate pero ahora mismo es una maravilla. Y la zona donde yo tengo mi finca pues es una zona fría, entonces me permite el ciclo pues plantarlo antes y empezar a recolectar mucho antes que quizás en otra zona y lo planté el día 1 de julio y empezar a recolectar el día 2 de septiembre. He terminado a 1º de diciembre y la verdad que de producción y eso pues me ha salido bastante bien. Al alambre cabeza cortada los 10 kilos 11 por metro cuadrado los da fácilmente.